¿Qué es Chumacero? ¿Ya le hubieras enseñado tú cómo levantar la espada? Sí, yo creo que... Ya, carajo. Le va a picar la cola. Le está pidiendo clases. Así me trata Rueda, yo me siento como ese pingüinito. Pues es que mira, él es un esgrimista profesional, no puede estarse dando el lujo de atender a los esgrimistas novatos. Tenemos a Edgar Chumacero, candidato de la Alianza Opositora, digo de la Alianza del PRI por el quinto distrito, ¿no? La Alianza Opositora está allá afuera, perdón. Chumacero, ¿qué haces tú metido en la política? ¿Cómo estás Arturo? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Pues trabajando, trabajando ya desde hace... ¿Qué hace un esgrimista, deportista profesional, premio estatal del deporte? ¿Qué hace metido a querer ser diputado? Novia de la hija de la alcaldesa. Creo que lo más importante hoy es que también formamos parte de las sesiones. Créeme como deportista, fue un deportista muy crítico durante toda mi vida. Selena ya me vio en algún momento. Y criticaba algunas de las partes donde el trabajo que podíamos hacer era importante. Pero creo que en su momento cuando decidí participar, decidí participar para hacer las cosas como lo pensábamos, viviendo el sistema desde dentro, pero queriendo cambiar algunas cosas y sabiendo que para participar en una competencia internacional se necesitan muchos respaldos, tanto del municipio, tanto del estado y tanto de la federación. Que no fueron poblanos a la Olimpiada. Ah, ok, sí, sí. Y se lanzó contra el sistema deportivo estatal. Ah, oye, ¿desde cuándo eres priista? ¿O eres priista desde ahora? ¿O desde que eras un joven esgrimista exitoso con medallas nacionales? ¿O desde que le dio su primer beso a Karina? No, créeme que formamos parte del partido desde el 2004, donde nos fuimos acercando al comité municipal del partido, donde exactamente el comité municipal y nuestro candidato en ese momento, candidato, gobernador, el licenciado Mario Marín Torres, nos abandera para la Olimpiada del 2004. Empezamos también a trabajar con el comité municipal, regresando a los Juegos Olímpicos, formando una asociación de deportistas de alto rendimiento que pudieran también abanderar y llevar a cabo, primero buscar soluciones para los problemas que teníamos los deportistas, buscar apoyo, porque nos metíamos para buscar también el respaldo que se necesita para un deportista de alto rendimiento y que fuimos trabajando. Estuve después hasta el 2007 trabajando en lo que, bueno, entrenando y trabajando, porque es un trabajo, después de decir que es un trabajo, lo que es ser deportista, es un trabajo de tiempo completo. ¿Tu debut profesional en la política fue como regidor en la planilla de Blanca Alcalá? Mira, a mí la presidenta municipal me invita a participar a su campaña, primero como imagen dentro del tema deportivo. Venía yo regresando a unos Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro, era el único poblano que había estado en Juegos Panamericanos y que estaba clasificado prácticamente a China. Habló en fe a China y me dice, la presidenta, me interesaría que entraras como imagen, como en algún momento entramos con el candidato gobernador, con el señor Mario Marín Torres en su momento, actual gobernador, y le pedí, bueno, déjeme participar, presidenta, pero déjeme participar también formando parte de, no solamente siendo imagen, sino formando parte de su equipo de campaña, tratando de proponer algunas cosas que fueran importantes dentro de la campaña y haciendo una plataforma deportiva para cuando usted sea presidenta municipal. Me dijo, ok, entonces coordina deporte dentro de lo que es la campaña y después de empezar a trabajar el primer, todo lo que fue la pre-campaña con la presidenta, me invita a formar parte, como tú lo comentaste, de la planilla de regidores y soy suplente a regidor dentro de lo que fue la elección del 2007. No, eras regidor propietario y de ahí pediste permiso, ¿no? Oye, él sí sabe lo que es, nos vengas a corregirlo. Pues es que le estoy preguntando, yo me quedé con esa idea de que era regidor propietario. No, regidor suplente. Suplente. La propietaria era Lidia, Lidia López Aguirre. ¿Sabes que sus brazotes gordos? Siempre me los ha criticado, ¿sabes? No, no le he criticado, se derrite por tus brazos. Selena en la primavera le pegó realmente. Eso yo no lo creo porque ayer yo la vi en... Tiene un torrente de hormonas corriendo por su cuerpo. ¿Sabes que no? Tengo como obsesión por los brazos de los hombres. Ayer con Tony Galli aquí, pues sufrió, sudó, se humedeció. No, entonces ya estaba haciéndose así. Digo que sudaste, te humedeciste. Entonces, hoy con... Ni al caso. Hoy con Chumacero ya le estás viendo los brazos. A ver, no le vea los brazos. Pues yo no se los estoy viendo. Ay, ¿no? No. Déjame. A ver, tócale los brazos, ya. Yo sé que es tu sueño, ya. Tócale los brazos. Déjame decirte que Arturo iba al mismo gimnasio conmigo. Sí, pero yo quiero contar esa historia porque ahí les va, díganme lo que quieran. No le crean, no le crean. No, por favor. Son las hormonas de Selena. Tengo testigos. No, 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 no es cierto. Conozco, entrevista a Chumacero, que no sé qué, que no sé qué, y como a los quince días es la cena de la noche mexicana en el ayuntamiento, estoy sentada, va a Chumacero a saludarnos a Milla Mundo, estamos platicando, se sienta a Rueda y empiezan a platicar no sé qué, que no sé qué, entonces Mundo y yo así como codeándonos, ¿no? Así de, ya le he visto los bracitos, ¿no? Pues sí. Ah, pues órale. Se para el Chumacero, bueno, ahorita vengo. Se va y el Rueda, no manches, ¿ya lo viste en acuática? Y le digo, no, ¿va acuática? Es cierto. Sí, le digo, ¿a qué hora? No, pues yo lo he visto en las mañanas. Le digo, y luego, no manches, que lo ven en el vapor, tiene unos bracitos así, y un pecho así hinchado. Y yo así. ¿Tú le crees? Te lo juro. ¿Tú le crees a Selene? Te lo juro. ¿Tú le crees a Selene? O sea, Mundo y yo nos quedan así de, creo que tienes problemas con Chumacero. Llegó después de entrevistarte, la primera vez que te entrevistó y que la recomendé contigo ahí para que te fuera a entrevistar, llegó diciéndome eso, llegó diciéndome eso. No, qué brazote. No es ni el caso. Porque yo sé los días. Yo lo único que le hice fue confirmarlo. Yo ya lo vi en los baños y en el vapor y unos brazos. No fue así, no fue así. No fue así. Y tengo testigos. Oye, Chumacero, hay gente que te quiere descalificar, que dice que llegaste a esta candidatura únicamente por recomendación de Blanca Alcalá, como un adote, porque tú tienes una relación de noviazgo con su hija. Mira, primero decirte que los comentarios que puedan existir en torno a mi vida personal, los dejo en el tema comentarios, siempre lo que más me ha caracterizado es que cuando entramos a la administración, cuando tuve la oportunidad de entrar a la administración, entré con la idea puntual, la idea clara de hacer algo diferente, de hacer las cosas y que el deporte fuera un tema importante, de que lo que estuviera haciendo como funcionario público, también como ciudadano quería participar y como ciudadano participé, para no solamente criticar, todos criticamos, pero solamente pocos construimos. Nos quise construir y construir realmente una plataforma deportiva, que fue lo que fue mi responsabilidad dentro de la administración y realmente generar lo que fuera la mejor administración que hubiera existido en el tema deportivo. Creo que los resultados que hicimos dentro del trabajo avalan nuestro trabajo, siempre fuimos honestos, transparentes, pero sobre todo le dimos resultados a la ciudad, le dimos resultados no solamente al quinto distrito, sino a toda la ciudad, porque como director del deporte me dio la oportunidad de trabajar para todo el municipio de Puebla, realmente haciendo cosas importantes, ¿no? Oye, ¿qué puedo ofrecerle a un joven como tú? ¿Cuántos años tienes? Treinta. Sus brazos. Tienes tres. No le van a andar ofreciendo sus brazos a todas las poblanas, sus brazos ya tienen dueña, Selena, así que ya no se los estés viendo. Ah, no los estoy viendo, espérame, ni siquiera me estoy acercando. Estás acercando. Tus hormonas primaverales, está como loca, por Dios. Ayer la vi con Tony, ¿eh? ¿Verdad? Se le declaró, bueno, las dos, las dos las vi, las dos estaban declaradas totalmente. Pero es que no hay, ayer sí estoy enamorada. Y el chupacero es puro deseo, nada más. Puro sexo. Y solamente de agarrarle el brazo, ¿eh? O sea, con Tony Gally sí hay amor, güey, contigo nada más pura pasión, güey. Sí, pero las vi, estaban declaradas, las dos declararon su amor totalmente. Y luego cuando te lo encuentres, ¿qué le vas a decir? Que no es cierto, que solo le quiero agarrar el brazo. Pues agárraselo ya. Karina la aprecia mucho. Ah, siempre lo salgo. Ya, párate, deja que te agarre el brazo. No, 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 por favor. No, rueda. Ya te estás poniendo roja. Sí, por eso, cálmate. En pantalla. Ay, no se me va a ver con tanto pinche maquillaje. Bueno, ¿qué le puede ofrecer un joven como tú a los poblanos en el Congreso del Estado? Mira, primero creo que lo más importante es que como jóvenes tenemos que formar parte de las decisiones que se toman en Puebla. Que cuando yo decido participar, no solamente, primero en la administración pública y después en la política, es porque creo que también los ciudadanos y los jóvenes tenemos que formar parte de las decisiones que como te comenté hace un rato, el criticar siempre lo puede hacer cualquier persona, pero que pocos podemos empezar a construir. Que tenemos principalmente el trabajo que hoy nos avala para hacer las cosas y que queremos hacer las cosas no solamente por los jóvenes, queremos realmente impulsar algunas cuantas cosas importantes para la ciudad. que hoy, créeme que lo que nos hemos dado a la tarea es de salir al encuentro de la ciudadanía, de tener debates diarios con las personas, de que yo no me voy a la casa sin tener por lo menos 1.500 encuentros con las personas, de platicar y de que hoy realmente lo que llevemos al Congreso sean las necesidades de las personas. Oh, no! Gracias, señor!